Receta para hacer una infusión de té helado con cítricos. Esta bebida refrescante es ideal para una tarde de verano o para los momentos en los que necesitas darle una ayudadita a tu sistema inmunológico. Los cítricos cargados de todo tipo de vitaminas contienen barreras naturales contra el resfriado. Esta combinación de frutas será ideal para prepararte para los tiempos invernales. Fácil de preparar, fresco y saludable. Este té helado te encantará por su balance de sabores y seguramente estará presente en tu mesa frecuentemente. Ingredientes 8 bolsas de té negro 1 toronja en rebanadas 1 naranja en rebanadas 1 limón en rebanadas 1 taza de miel 2 litros de agua Preparación 1. Lleve el agua a hervor, apague el fuego y vierte en ella todos los ingredientes. 2. Mezcla hasta integrar y deja reposar la infusión por 15 minutos. 3. Puedes refrigerar y añadir hielo al momento de servir.